Música Música Yo miraba el helicóptero de la casa Como el chorro del hombro lo echaba directo a la casa Para acá pues, para acá para la casa de mis papás Todos esos carros yo creo que el helicóptero los quemó Imagínate aquí en el peligro Yo creo que el helicóptero atraviesa hasta las paredes de arriba, al techo Pues cuando ya nos animamos a salir, fue como a las 12 Y pedí permiso yo para salir con toda la familia Y no, me dijeron que no, que había peligro todavía Ya en la tarde, hasta el siguiente día Ya salimos a buscar señal, a avisar a la familia que estábamos bien ¿Qué me gritó allá? ¿La Brianda? ¿La Brianda? ¿La Brianda Mení? No ¿La Brianda López? No La comunidad sigue sin comunicación No tenemos servicio de agua No tenemos de luz Entonces pues todo eso es lo que Lo que ahorita realmente ocupamos Y más que no hay pues también alimento Pásale, pásale Alcanzo en la caravana Alcanzo en la caravana Alcanzo en la caravana Alcanzo en la caravana Alcanzo en la caravana